¡Hola! ¡Gracias! Gracias a todos ustedes por su presencia y hoy, hoy así le reconocemos que esté con nosotros a nuestro presidente municipal de El Mante, Ingeniero Pablo Alberto González León. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos en esta presencia especial. En la zona reconocemos la presencia de quien es el lado humano de esta administración municipal. Gracias por estar con nosotros. A la presidenta del sistema de El Mante, señora Verónica Tellez de González. Muchas gracias por su presencia. De igual manera, salvamos con mucho gusto al director general del sistema de El Mante, doctor David Rodríguez Alvarado. Gracias. Nuestro reconocimiento, nuestro aplauso a síndicos y elegidores que también hoy nos acompañan. Bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Hacemos extenso ese aplauso y ese reconocimiento a funcionarios municipales que también hoy nos acompañan. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días, señor presidente municipal, honorables miembros del Cabildo, respetables autoridades, muy queridos amigos todos. El Día Internacional de la Familia se observa cada año el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. En nuestro país, desde hace una década, se celebra el primer domingo de marzo. En nuestra entidad federativa, la señora María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, ha asumido con sumo interés la celebración de este importante día. Por lo que el sistema DIF El Mante, que me honro a presidir, hace eco de su iniciativa a través del evento al que asistimos esta mañana. El Día de la Familia es la ocasión propicia para promover la concientización y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. La familia es el ámbito primordial del desarrollo que cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida, ya que provee la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal, de los esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor que regirán el éxito de cada uno de sus miembros. En el sistema DIF El Mante trabajamos con más de 28 mil familias que conforman nuestra sociedad y enfocamos todos nuestros esfuerzos para hacer realidad que como núcleo de sociedad, la familia es una institución irreemplazable para el fomento de los valores humanos esenciales, la prevención y solución de problemas sociales. La familia es el agente cultural necesario para la transmisión de sus valores más representativos de generación en generación. Por todo esto, invito a todos ustedes a que celebremos este día con entusiasmo, conviviendo con nuestros seres amados, con nuestros cónyuges, jugando con nuestros hijos, abrazándolos, abrazándolos, riendo con ellos, para demostrarles que son la razón de nuestra vida y que su existencia le da sentido a la nuestra. Celebremos el Día de la Familia y abramos nuestros corazones para que en un ambiente de perfecta fraternidad y de comunión encontremos los senderos de nuestra propia superación personal como familias y como sociedad. De esta forma, estaremos haciendo la parte que nos corresponde para construir el mante humano que todos queremos. Muchas gracias. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Bien, vamos a entrar entre los dedos y presiones Ahora acompaña Bien, vamos al frente Otro lado Bien, miramos completo Cuidado de golpear a su compañero Cuidado con su compañero, con su vecino Cuidado señora, no le vaya a dar el niño Hacia atrás Manos donde está la cintura Miramos despacito Miramos muy despacito Cambio, otro lado Y metemos la segunda Y empiezan un poco más con otro Bien, bien los separados Los cargamos de un lado Arriba y otro Uno Eso es, cuidado con su vecino Eso es Una pequeña flexión al frente Adelante y atrás Adelante y atrás Y han sintió un jaloncito de piernas y espalda Muy bien Más a la rodilla Adelante y atrás Un poquito de equilibrio En un solo pie Aceleramos el carrito Y uno Bien No se va a apoyar en el vecino Cambio O no Igual es otro pie Igual sí A la hora que estemos trabajando Si ruido Nos va a servir mucho este calentamiento Vamos a rotar la funda del pie Cambio, otro pie Bien Vamos a respirar Respiramos un poquito Respiramos Bien Presione un poquito Presione un poquito Haga falta también Eso es Presione Tiempo, tiempo, tiempo Espalda con espalda Espalda con espalda Presione un poquito Presione un poquito Bien Bien Pasamos la pierna izquierda Frente a la derecha Y balanceamos Balanceamos Cambio Pasa la derecha Frente a la izquierda Nos inclinamos Y balanceamos Muy bien Muy bien Muchos Recuperando Respiro Retengo Y fuera Respiro Retengo Y fuera according a la izquierda A la derecha Frente a la derecha Réal Donde Réal Para Pasa la derecha Ponganse de acuerdo con cual diana van a empezar ¿Listos? Despacio, despacio ¡Ponganse de acuerdo con cual diana van a empezar!